El mal estado de esta vía ya no representa una novedad, sin embargo, hay sitios en los que los problemas van a más y se convierten en serios obstáculos para la circulación. Una de las zonas con mayor riesgo se localiza en Chontacruz, con la falla geológica que no ha podido ser superada. En el recorrido del trazado general existen por lo menos una decena de hundimientos, cuarteduras y desplazamiento de la mesa. En las cercanías del centro de retención municipal, el hormigón poco a poco se ha ido asentando en un tramo de los dos carriles, con lo que los vehículos deben disminuir la velocidad. Se ve y a veces los carros pasan y suenan tan feo y se daña por la vía que está así, se dañan los carros. Más adelante, hacia el norte, cerca a la denominada zona de los moteles, se encuentra una gran falla geológica que empuja gran cantidad de material hacia la calzada. Una cargadora y tres volquetes han sido destinados para limpiar de manera temporal este deslizamiento en el kilómetro 4 más 400 en sentido norte-sur. La solución, sin embargo, sería solo temporal, por lo que desde la parte alta el material sigue avanzando. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.